¡Suscríbete al canal! ¿Tú lo haces aquí? ¿Qué problema con ustedes los turistas que se creen los dueños de todo? No tengo el oro para pagarle. ¿Oro? ¿Y esta es de dónde salió? Cierto que tal vez como rara. Dime la verdad. ¿Eres bruja? Es que hay alguien en el pasado que me espera. Yo vine aquí a recuperar a Cristóbal y no me voy a dar por vencida. Pero tienes que tener mucho cuidado. Lucía huele el poder de las brujas a distancia. La va a convertir en ceniza, como lo ha hecho con muchas de nosotras. Yo ni siquiera sé cómo condonar mis poderes. Soy un besazo de miedo. ¿Por qué sale? Las personas que usan magia deberían saber que todos los hechizos tienen un lado bueno y un lado malo. Esto es muy peligroso. Se lo tengo que hacer sola. Que tus sueños pertenezcan todos. Tienes miedo, pero que es lo peor que puede pasar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.